Te he dado una carrera como que estaba Muy buenas primicos, nuevo vídeo Espero que lo disfrutéis Dejéis un pedazo de like Y si sois nuevos, os suscribáis al canal Oh oh I'm naked my friend I'm naked, please Yo no puedo estar todos los días Cierro directo, me cago en todo Borde Que me he callado bonde Que dices Que cipollos eres Que tenía 20 de vida Métotela en el cuerpo Que quita 20 de vida Con un clavo, mal tirado Por si voy desnudo Que me cago Hay que matar uno Hay que matar uno Hay que matar uno Por aquí ¿Otra? ¿Otra? ¿La hemos echado? ¿La han matado? ¿La han matado? ¿Este no es? ¡Hola! ¡Abierta la puerta! ¡Alumbra, alumbra! ¡Alumbra, alumbra! ¡Alumbra, alumbra! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame ¡Sí! ¡¿Quién me ha matado?! ¡¿Quién me ha matado?! ¡Mario! ¡Que no me deja moverme! Dice ¿Quién me ha matado? ¡Que está teniendo chetopeta! ¡Pero donde me he puesto no me daba! ¡Se han gastado! ¡Se han gastado las balas! ¡Se han gastado las balas! ¡No! ¡No! ¡De esta chetopeta no! ¡Más plow! ¡Que cipollas! ¡Es la mocha que me ha pegado! ¡Y se muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que me fue ya que tenía uno detrás con el alma! ¡Ay, que tonto es! ¡No, no! ¡Se están hinchando los rusos con la casa trampa que me he levantado! ¡Pues me lo he cargado adentro! ¡Que va, salió! ¡Que va, que va! ¡Me lo he cargado, bro! ¡Que va, que va! ¡Pero que ha salido en el saco! ¡Pero que me lo ha cargado, tío! ¡No me quites mérito! ¡Que me llega a autorizar en el armario! ¡El armario está abierto! ¡Una chetopeta! ¡Me ha salido! ¡Vale, vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Es que... ¡Es que era un payaso, tío! ¡Tira para allá! ¡Anda! Bueno... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tenemos armas! ¡Clow! ¡Tenemos armas! ¡Ah, ahí está! ¡Un tío, un tío que hay delante mía! ¡Un tío, un tío! ¡Lo veo! ¡Don't shoot me, please! ¡No por culo! ¡Este venía lo mismo que nosotros, eh! ¡Venía lo mismo! ¡Tengo un compuesto! ¡Yo lo estoy rompiendo ya! ¡Que se suba otro! ¡Tío, si tienen que hacer las torretas con un... ¡Unas placas solares, no! ¡¿Qué haces?! ¡No te he tirado, eh! ¡No! ¡Ha sido tu prima! ¡Si paso, eh! ¡El problema es la torreta! ¡Ya ha pasado! ¡Joder! ¡Venga! 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 Muerto. revolve pero no lleva el thosso. ¡Nice. Lo escucho, voy yo con pistola a clavo. Mira esto, me la alumbra. Yo lo estoy escuchando picar aquí abajo Claro, sube, sube conmigo Apaga, apaga eso Mándame eso pa' abajo ahora Mándaselo Alumbra, guarde Bueno, he dejado un caballo ahí en la puerta Aquí, aquí, aquí Muerto, mira Por esta iba a salir Estaba aquí con la linterna ¿Está haciendo ruido? Yo no, él Está ahí a tu derecha, ¿no? A mí sí me ha volado alguien andando Está ahí, eh, está ahí No tenga masa Muerto La puerta abierta Me estoy reviviendo, tranquilo Se le ve el cuerpo Se le ve el cuerpo Se le ve el cuerpo Vale, pilla Vete Vale, pilla, pilla, pilla Dame los clavos, dame los clavos Dame los clavos Dame los clavos Te doy metal, te doy metal Toma, dástelo Pide los helinas Vete pa' casa, ¿no, clon? Sí, sí, vete, vete Voy a traer un helingave B5 Te va a matar, eh Pues guau Pero se le ha llevado el borde Se ha puesto nervioso el power, tera. No sé qué hace tío. No va a salir, no va a salir. ¿A ti? Si. ¡Uh! Un copetazo me ha pegado. Full plancaje se ha puesto. Puto loco. ¡Ah! ¿Qué haces? Hola. ¿Qué pasa tío? Escúchame. No te pongas a hacer de madera porque no tienes piedra para todo, primo. Es que si no, no sé cómo va. Está haciendo la misma clase y todavía no sé cómo va. ¿Eh? No. ¿Te digo quién sabe y cómo va? ¡Ah! A lo mejor lo hace mejor que tú si vienes. No nos toca picar ninguna pared. Vario, ¿le digo quién lo hace mejor? ¡Ah! Lo dices tú. Esperamos la escalera a mano, ¿no? ¿Borde? No sé, pregúntasela a esa que hace mejor la casa. ¡Tu puta madre! Pregúntaselo, pregúntaselo. Este barrio no sabe, tío. Este barrio no sabe, tío. Este barrio no sabe, tío. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Izquierda o derecha. LR derecha. Semi izquierda. Y... Dame ese ya. Sí, dale, dale. Están aquí arriba. Para, para, para. Se oye. Tengo dos tío encima. Tengo dos tío encima. Oye, ¿esto no tendrá level 2? ¿Me va a tirar algo o qué? Eh, fuera. Toma. Vale, la piedra, la piedra está con puesto borde. Mata al lado, tranquilo. Me corto. Buenas. Lutea este, vámonos. Saca, es mía, tío. Espero que voy picando, barrio. Están culando los mini, creo, eh. Oye, que van con AK, eh, Close. Creo que lleva a Bolt en la espalda. ¿De arriba? Sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Le he metido doble headshot a uno y lo he matao. ¿Abajo? De atrás. Vale, 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 aguanta. Estoy wonder. En la casa de madera. Vuelve mucho, muerto. Vale. Es abajo, bro, abajo. Ya, 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 ya. Pero queda otro. ¿Te has rematao? Vale, me acabo de rematar. Vuelve, vuelve, vuelve. Tengo saco al lado, eh. O salgo en la casa. Sal aquí. Close, close your basement. Lo tienes abajo en la casa de madera. Es malísimo. Me viene otro, me viene otro. Cuarto. Vale, viene un AK, eh. Flow, he pillado tres semi. Me voy. Vamos a intentar acoplarnos debajo de la caja. Y cuando vaya uno a lootear, ya lo borramos, ¿no? Pero va a estar difícil. Eh, he visto uno saltado. Vale, ya me han dado cortazo. Bueno, estamos muertos ya. El de la wall llevaba a Hashi. No lo sé. Ha aparecido, eh, con Hashi el del wall, tío. Uf, casi me borra, eh. Veinte de vida. Ya no tengo cura. Y lleva a Hashi. Está en el bidón de agua. ¿Tú dónde estás? Aquí enfrente de él, en la rampa esa. Yo estoy muerto. No puedo hacer que baje de ahí, tío. Sigue, sigue el del wall ahí arriba, eh. Se va a tirar, se va, se tira. Se ha bajado del wall ya. Ah, estábustado. Le damos 4-9, pero el wall ha salido. Y bien debajo de la cuesta. Si... No ha visto que venía así también. Y luego han vuelto todo rápido. Esa creo que es. Y si no es esa... Muy lejos no está. Vente, vente. Ya sé qué pasa es, bro. Esa de ahí. Esa es. Te va a jugar conmigo lo que quieras, loco. ¿Qué es esa de ahí? Hola. La que tengo de tante. Pero... 500%, eh. Si, si, si. Tiene pinta, si. 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 Están dentro, eh. Bro. Estos tienen... Una puerta o dos. Que no tiene puerta, Orio. Que solo tiene una. Voy para adentro, eh. Le pega mucha, tío. Le quito un smg. Si me traigo un lanzapepo y un pepo de alta. Conforme abre, boom. Si. He crujido la cabeza, eh. Uh, eso era div... Dame balas de pipa, Klu. Jeringa no tiene. Dame balas de pipa. Déjame, déjame. Que me cuelo eh, en cuanto cierre me cuelo Tengo muerto Me cago en tu puta madre Me vengo a meter un peco de alta Si si, y F1 Eh, van cerradas de metal Si? Si En el peco Me salió un momento, para mirar a ver si me venía un juego detrás y me ha cerrado loco Que listo eres, tío Ah, bueno Me doy la vuelta izquierda, tío Pero van a volver a abrir, eh Tengo una lanzapea por mano, conforme abran lo explote Ya la he cambiado Ya, ya, ya Da igual, todavía los puedo raidear, eh Le he dado una carrera como que estaba Ha cerrado, eh Ha cerrado otro, como no se muere uno Ya no van a abrir, madre Le ha metido un peco Ya lo voy a hacer No? Como que te va? Tengo que ir de aquí arriba, varios Te dice Ya ves Ya ves Y si le meto la primera puerta y le campeamos la segunda parte que nos pueden matar No van a abrir Dentro, dentro, dentro Dentro, dentro Vale Si le meto el goy Alúmbrame, Clow Tómate a ver No tengo, no tengo nada para alumbrar Torcha, toma Torcha, toma No puedo fallar el C4, Clow No, por lo que viene y cierra, eh Aquí no pasa nadie No, me ha matado el C4, entra tú, entra tú Tengo puertas hechas para mi cuerpo ¿Cómo me ha matado el C4? Me ha cerrado, tío ¿Qué puertas te han cerrado? Pero estoy yo dentro ¿Has petado el armario? Si Yo no entiendo como me ha matado el C4, eh ¿Pones una puerta delante? No te pongo Oye Veo un saco aquí atravesado, Clow Estoy cogiendo, Clow Con los compos Tengo con los compos, Clow ¿Puedes meterse a casa ahí? ¿Qué hago, Barrio? Lo vengo con todo Esta es la movida Que... Está todo aquí en saquitos Con un pica-pica le rompo la pared, tío Bueno, tenemos pica-pica, pero ¿cómo te lo paso? Cambiándolo por algo ahí en el saco El agua está dentro Una puerta he echado para... ¿No? En vez de una de madera, tío Cógelo Temibario ¿Qué era el Mario? Ahí fuera, tú listo que le han entrado ¡Uuuh! 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 ¡Loco! Yo he rebotado el saco este Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y no olvides dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo Escríbete al canal ¡Los dissимales! ¡Nos vemos en vos脆! Si favouritees necesicias!